A los 17 minutos y medio, Conte recupera en el centro del campo, juega con Zucker para que Ramón dispare y Viti detenga sin ningún tipo de problemas. A los 36 minutos, pasada ya la media hora, es una jugada de Carlos que se lleva el balón ante la defensa sevillista, avanza y envía sobre la Catus para que Martagón toque el balón de cabeza cediendo a un Zue. A los 40 minutos, Salguero juega para Zamorano, dentro del área envía, elevando el balón por encima de la defensa y de Chilena Ramón, dispara a puerta para que detenga Viti. La jugada continúa con este envío para que Yergan despeje a Corna. A los 43 minutos, se comete esta falta sobre Zamorano, casi en la frontal del área. La señala el árbitro del encuentro para que lance Sucre y sin problemas detenga el guardameta del Real Oviedo Viti. Cuando se cumplía el último minuto de juego de la primera parte, Conte recupera este balón en el centro del campo. Inicia su caminar hacia las proximidades del área del conjunto vetense, envía para Zamorano, que ve bien internada de Sucre por la parte izquierda, enviándole el balón para que este bata a Viti en su salida. Vamos a ver la repetición de la jugada, cómo controla y aguanta perfectamente Zamorano, y al ver cómo se cuela el jugador yugoslavo, le envía el balón para que este con la pierna izquierda bata irremisiblemente al portero del Real Oviedo. Era prácticamente el final de la primera parte, señalada por el árbitro del encuentro, Casajuana Rifa. Comenzaba la segunda mitad con este saque de puerta de Viti. Y a los nueve minutos de juego, el balón llega directamente a la Catus, que toca el balón, y afortunadamente para el Sevilla, Salguero mete la pierna, evitando que el balón se cuele en su portería. Entre los minutos 10 y 12 se produce este cambio. Diego y Jiménez abandonan el terreno de juego, lo cual, según Espárrago, fue definitivo para el resultado final del encuentro. Los 25 minutos, Graham va a controlar este balón, juega para Vango, este para Carlos, y de cabeza rematan a las manos de Unzue. A punto de cumplirse la media hora, Zamorano toca ese balón de cabeza que recibe Ramón. Inicia la jugada el jugador sevillano, nuevamente para Zamorano, se interna en el área, y su centro final va a ser enviado por Gorriaran a córner. Una buena oportunidad también para el Sevilla. A los 32 minutos y medio, Salguero saca esta falta, inicia la carrera por la banda derecha Conte, se mete en el área, y entre él y Marcos no aciertan a rematar después de ese despeje de Viti, perdiendo también otra buena oportunidad para los locales. A los 38 minutos, Graham envía ese balón, forcejeo de Unzue con Carlos, el guardameta del conjunto sevillano pudo haber cometido falta, pero estimó mejor no hacerlo. Carlos se lleva el balón, envía para Vango, este hace la chilena después de controlar el esférico, y bate la portería del sevillano. Empate a uno para el Oviedo a los 38 minutos de juego. Vango había salido al terreno de juego 20 minutos antes. Ahí vemos el forcejeo de Unzue con Carlos, el oviedoista se lleva el balón para enviar al asturiano Vango, que controla dentro del área, y después de esta magnífica chilena, consigue el empate en el marcador. Era prácticamente la última jugada del encuentro, y el árbitro indicó enseguida el final del mismo, al que se llegó con ese justo empate un tanto. Es un equipo difícil, ¿no? Nosotros, mientras... ... ... ...